Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo del WoW y voy a enseñaros una quest, una misión que es conseguir un arma muy tocha, bueno, para mi nivel ya sí que no pero muy bonita visualmente y que tuvo su gran momento en la expansión pasada, en Legión, que será la crematoria y así de paso os enseño cómo es el paladín en el WoW, que muchos de vosotros los tibianos os preguntaréis cómo es pues aquí vamos a verlo ya de ya, así que dentro vídeo bien, pues estamos aquí en el juego, deciros que el paladín aquí, bueno, antes de nada comentaros que como veis estoy sin auriculares y sin nada porque se me han fastidiado y lamento mucho el audio que se puede escuchar así un poco mierdoso que ahora lo estoy grabando directamente desde los altavoces, así que bueno, disculpadme por eso pero tan pronto como pueda conseguiré otros ahora sí, dicho esto, deciros que el paladín aquí es un DPS más un DPS como si fuera guerrero, un knight a cuerpo a cuerpo pero la diferencia es que es un caballero, un knight sagrado, que hace daño sagrado obviamente como el paladín del Tibia, pero lo va a hacer a melee con arma de mazas, espadas y todo esto, es como si fuera un guerrero sagrado no sé si conocéis la historia de los cruzados, pues algo así un guerrero que seguía por la luz, por la luz y que aquí vamos a tener varias especializaciones aquí el de daño, obviamente como si fuera un knight pero daño en sí, no como un knight que fuera un blocker, un tanque que sí que podemos usar esa rama y podemos ser bloqueadores podemos bloquear con escudo, en este caso me pongo un escudito y un arma de una mano y sería pues un tanque, usando esta protección y hechizos varios que bueno, me lo voy a poner así lo veis, como es más o menos un poco algunos hechizos que tiene el paladín, como os digo, de daño sagrado y de defensor así de la justicia, por así decirlo tenemos algunos hechizos así súper bonitos y curiosos que llaman la atención, la verdad y bueno, y el ataque, en plan, que este lo tengo cogido y algunos hechizos que este es en común que es en plan, aumentar nuestro daño y nos pone unas alas, como si fuéramos ángeles, por así decirlo y luego está la facción, la especialización que se llama aquí de sagrado que somos curanderos, somos hellers y vamos con un arma de dos manos o espada, maza, escudo y curamos, directamente curamos somos como los druidas con función, pues un poco más de aguantar el daño como vamos con armadura pesada y diferentes hechizos a ver, os enseño algunos porque ahora vamos a hacer la misión como si fuéramos DPS como si fuéramos un guerrero de la luz y bueno, tenemos este hechizo que es para atontar, digamos desorientar a los enemigos y luego tenemos algunos curiosos como este, por ejemplo este que es un choque que nos cura esto es el hechizo normal de sanación y bueno, los hechizos básicos son esos eso sí, tenemos aquí que es una señal de luz que creo que sana a un aliado cercano bueno, está bien tiene hechizos de ayuda que están bastante interesantes luego tenemos este martillito que lo tiramos por aquí de luz y va curando a los aliados y nos ponemos aquí nos va curando poco a poco y está bastante guay luego tenemos este hechizo que es un prisma que lo podemos usar tanto de daño o de ataque y ahora lo he usado sobre mí y no habéis visto mucho efecto más que un hexágono dando vueltas pero bueno me puedo esperar 5 segundos y lo veis ahora que se lo tiro a un enemigo por ejemplo y veis como es el efecto así tal que así un rayito de luz y ya está y esto lo podemos usar de ataque también esto sí que no y tengo algunos hechizos que es en plan de daño pero bueno que tampoco ahora me he transformado un enano porque bueno tengo un ítem que me transforma que es de nivel 80 y me hace gracia llevarlo yo soy nivel 110 así que me hace gracia simplemente por mis locuras y por echar de menos a este avalorio este ítem que la verdad me gustaba mucho ahora sí que sí me voy a poner la espada digo la maza que llevaba antes ¿dónde está? ¿dónde se ha metido? madre mía tantas cosas en el inventario y se me va la pinza ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a ver no puede ser tan difícil encontrar un arma ¿no? o sí a ver en esta de aquí no está cerramos en esta está vacía esta son ítems que no procede y esta son materiales tiene que estar aquí a ver tiene que estar aquí ¿será esto? no esta no es ¿ha desaparecido? ¿cómo va? coño la llevo equipada claro que sí yo no sé en qué momento se me ha ido la cabeza y he dicho pues no no la llevo equipada seré gilipicha bueno 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 los que estéis viendo el vídeo o lo habéis visto antes de mi reacción de encontrarla puesta habréis dicho este chaval es gilipicha bueno sí bastante y es que estoy en otra cosa bueno pues nada voy a ir con el paladín así de daño y tenemos ahí la misión que nos van a establecer el diálogo y espero que se escuche todo bien ahora os enseño pues yo que sé algún hechizo que tira un martillo este hace como una espada y pegamos así y luego tenemos algún hechizo así de daño de área que hace unos martillos alrededor que está interesante parece que la ausencia del alto señor no ha afectado solo a los vivos ajá bueno yo en los diálogos me callaré para que se escuche mejor así que vale tenemos la misión que es en busca de la espada esta que os digo que está súper cheta y que mola mucho que siempre bueno la tenía un unos un NPC de aquí del WoW que siempre ha sido pues un héroe un héroe y bueno y conseguir su espada bueno es todo una leyenda vamos estos valientes vigías necesitan nuestra ayuda la luz podría ignorar nuestras oraciones si optamos por no ayudar a nuestros hermanos pues nada habrá que sí habrá que ayudarles vaya purifica purifica a los los cementerios en la colina de las penas y esta exorciza vale vamos a exorcitar aquí a los los muertos los que estaba yo matando por aquí probando las cosas ahora los tenemos que matar claro que sí bueno pues nada a matar aquí a nueve los voy a ir cogiendo tenemos aquí una pompa una un área que nos amortigua daño como si fuera el luta movita una cosa así similar pero aquí no me chupa ni maná ni nada aquí el maná sirve para curarme pero como somos de daño pues tenemos poquito maná sabéis es como el knight que tiene poquitos poco de maná si somos geles por ejemplo pues sí que tenemos un montón de maná y eso pero bueno igualmente se agota como todo y este quien se ha venido ahora soy un toro una vaca soy una vaca un bicho un poco feo un poco feo pero me mola mete ahí unos buenos opciones te viene esto y te arrepienta la cabeza en dos vamos en dos mazacotes que te meta vale cogemos a este lo matamos y como veis cada vez que hago un hechizo el ahora se me ponen como unas pequeñas alitas detrás cuando lo ejecuto eso bastante guay o sea me mola porque hacía tiempo que yo no jugaba con el paladín en esta especialización por así decirlo en daño y lo han puesto como nuevo digámoslo así pues nada me voy a curar un poco que me baja la vida anda esto es de misión tú lo tenía que matar no me había dado yo cuenta aquí comentando las cosas y que me he dado por aquí vamos a ver si nos da algo dos oros que triste es nuestra vida pero bueno dos horas que es muy poco aquí en el WoW y esto que consagramos el área perfecto ahí purificando a los muertos matamos a este y nos tenemos que ir para allá vale hemos completado una misión hemos completado todas ya tú uy que rapidez no me lo esperaba bueno deciros también que aquí tenemos otro hechizo que es invocar a un caballito durante unos segundos y corremos más al igual que el guerrero tiene saltos por ahí este no tiene pero sí que tiene ese hechizo se puede liberar con bendiciones por ejemplo vale entregamos esta misión ah vale sí sí si nos falta un uno vale entregaremos la misión vale vamos a comunicarnos con el muerto que os digo que era un héroe tochísimo y me voy a poner el caballito este como no también hay monturas hay que castearlas cada vez que queramos usar una y nada pues aquí está el señor Maxwell y Uther ese era el héroe paladín que ha tenido siempre la alianza y bueno desde tiempos inmemoriales era todo un crack a tu servicio vale comunícate con Uther el iluminado vale pues nada nos comunicaremos con el muerto vale has descubierto tumba de Uther perfecto voy a hojar del caballo para ir los dos andando eso sí va muy lento andando este hombre y ahora aquí me pondrá alguna interacción vale pues nada interacción hablamos hablamos escucha nuestra plegaria pues las sombras nos rodean concédenos esta audiencia para que la crematoria salve el mundo Maxwell viejo amigo cuánto tiempo Uther eres tú de verdad ambos cumplís la voluntad de la luz pero si queréis recuperar la crematoria debéis daros presa Uther sabes dónde está si volvemos a ese lugar lo arriesgaremos todo oigo la llamada de la crematoria desde una isla cercana a la tumba del maligno y la hoja no está sola Tyrion aún vive pero su luz se apaga debéis actuar rápido o morirá es todo lo que puedo deciros buena suerte amigos que la luz os acompañe Uther espera tengo más preguntas Uther vale pues bien nos ha dado pistas Acerod no caerá mientras resistamos y nos ha dicho que va a haber peligros está claro reúnete con el señor Maxwell Neofitus en la capilla de la esperanza de la luz vale ten cuidado ahí afuera pues nos pondremos el Pegasito Tyrion sigue dijo lo salvaremos o moriremos en el intento vale pues muy bien lo salvaremos vamos volando en esta montura maravillosa vale pues ya estamos aquí al lado del señor Maxwell en donde nos dijo del sagrado de la luz sagrado de la luz a tu servicio y vamos a decirle que estamos listos perfecto rescata Tyrion Badin y la crematoria de la costa abrupta vale vale pues montamos en el grifo y vamos viene conmigo ¿no? o se queda ahí atrás igual tenía que haber hablado con él no, no vendrá amigo viene viene pues nada vamos a la costa abrupta a ver si rescatamos al señor Tyrion Badin otra leyenda Paladin y también pues conseguimos el arma supertocha fase 1 vale perfecto tocar la carga ¿no? ha dicho estos demonios son lo único que se interpone entre la crematoria y los ojos pase lo que pase nuestras familias sabrán que luchamos por liberar y proteger nuestro mundo a Dalí partiremos a tu señal bueno y os decía yo que éramos todos unos cruzados bueno ahora sí que parece que vamos a la cruzada pero vamos con los caballos los estandartes y este con las alitas de ángel ahí detrás pues vale estamos listos pues digo yo que me tendré que tirar a la batalla estos no si si no hay que hablar con nadie pues nada pues vamos directamente ahí viene vamos a ponernos a las alitas madre mía madre mía que es todo esto martillos madre mía lo hemos aniquilado a todos vale hay que matar estos demonios que no salgas de ese infrahundo vete por ahí no te queremos aquí un infernal de estos voy a poner la pompa esta vale bueno han muerto han muerto decíamos tal pero mira han muerto vamos vamos vale pues nada nos quedamos solos frente al peligro vale que hay por ahí me cago en que nos tira fuego nos tira fuego ese demonio asqueroso lo que tú digas hombre deja a los soldados que estoy yo aquí para liberarlos que me quemo me quemo carcelero aquí está tirion yo te rescataré quítate quítate de ahí muérete bueno lo hemos adaliz por la luz como que muérete 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 ala si si vive le puedo curar no 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 lo puede curar aquí viene tirion vale pues nada tenemos que seguir en busca de las cosas como no nosotros siempre por ahí supongo que será por esta cueva tenebrosa templo perdido supongo que sí aquí me cago mira que es ancho el camino y me caigo al agua al agua verde y que me quita vida a ver y este se muere se muere se muere a ver te vienes pues si os lo preguntabais si los gritos son de mujer porque mi personaje es chica claro que sí 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 vale saltamos chaval que hay de demonios por aquí quita quita de medio voy a poner aquí el escudo que no me tires cosas tío me hago esta bendición que me quita los ralentizamientos o el paralyze como lo queréis llamar que aquí es ralentices vale muerto todo y ahora nos vamos por aquí perfecto envía a su avaril para reclamar la crematoria sagrada y destruir a los míos dicen que sólo los más puros pueden blandir la hoja noble ven reclama tu destino sí ahí está la espada y el que nos hablaba era un demonio asqueroso un enemigo ahí está la espada podré cogerlas tan sencillo eso oh aquí la tenemos señores no digáis que no está guapa pero vamos eh toda una legendaria tremenda vamos 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 la pillamos y ahí la tenemos la crematoria señores perfecto vale ya la llevamos puesta así que oh que eh que me está estrangulando que haces que haces invertiré en un arma de la lesión y usaré tu cuerpo vacío para corromper y destruir poco a poco todo lo que alguna vez has amado uy ahora arrodíllate ante tu nuevo maestro invoca el poder de la crematoria como lo invoca para romper estas ataduras ah vale me ponen aquí un botoncito voluntad inquebrantable a ver que hacemos nada nada voy a echar las alitas de ángel y ahora vamos me transformo en el coso raro y te mueres pues no si estás todos muertos vamos a ver estás muerto ya que haces que haces que haces si estás muerto si 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 hombre ah si no corre vamos con el caballo de la luz vamos 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 no tirion yace en el suelo no ahí se va el espíritu de tirion debemos ir a la capilla de la esperanza de la luz el alto señor vadín merece descansar junto a los antiguos héroes de la luz enterrados aquí vale pues entraremos misión y nos seguimos pues entonces no sé nos teletransportarás ¿no? digo yo o no prevalecemos ah vale tenemos el grifo el grifo claro no me iba a quedar yo aquí perfecto ya estamos en el sagrario de la luz y ahora nos bajaremos por el pasadizo secreto de los cruzados aquí en el suelo y por abajo a la cripta muy bien vamos vamos ahora sí que somos todos unos guerreros bueno bueno es que la espada está guapísima me vais a decir que no pero vamos está chetadísima vale aquí hay un montón de cruzados de paladines bueno bueno esto está lleno y tenemos por ahí alguna misión que supongo que será esta hay que hablar con el señor Maxwell cómo se teletransporta el hombre vale si quieres ir a por otro artefacto vale de momento no me apetece ir a por otro artefacto así que nada de momento estamos bien así así que nada bueno este ha sido el vídeo chavales espero que os haya gustado habéis visto un poco del paladín como es aquí en el wow así hemos hecho la obtención de esta espada super tocha de todas formas ya iremos haciendo alguna otra misión que me gustaría enseñaros que tiene también cinemáticas posteriormente que es la continuación de el asalto al Lord Aeron que si recordáis ya lo había subido previamente al canal y lo veremos que la verdad está muy interesante esa misión así que nos veremos pronto en el próximo vídeo chao Chau 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 Gracias.